El Estado de las autonomías políticamente ha muerto, ha llegado a su fin. Ante esta situación de cierre de sistema, creo que la opinión pública española debe entender que para millones de catalanes el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia para nosotros es irreversible. Un camino democrático, cívico y pacífico. Porque la respuesta al independentismo que representa más de dos millones de catalanes no puede ser siempre un no. Y mucho menos si este no va acompañado de la aplicación del Código Penal hacia un proyecto político de impoluta tradición democrática e incuestionable convicción pacífica. El independentismo catalán responde a un planteamiento de valores republicanos de raíz cívica que encuentra su razón de ser en la idea de ciudadanía y en la voluntad de compartir un proyecto político común sin tener en cuenta el origen familiar, la lengua o el estrato social. La voluntad compartida de un conjunto de ciudadanos libres que queremos mejorar nuestras condiciones de vida en comunidad de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra nación. Un Estado independiente, nuestro proyecto, que no va en contra de nadie y en el cual todo el mundo es bienvenido. Una república libre para garantizar la cohesión social, el estado del bienestar y la prosperidad de toda la ciudadanía. En resumen, una comunidad política que se reconoce a sí misma como tal que quiere decidir y administrar su futuro en libertad.